El tema de las piletas es el boom del verano, todos buscan un lugar para poder refrescarse y que más es una pelopincha en casa, más que se viene ahora la noche buena, la navidad, el papá noel, si suma también eso porque los chicos deben pedir bastante el tema de la pileta y hay bastante variado, desde un patio chiquitito hasta aquel que tiene espacio bastante amplio como para poder poner una pelopincha de mayor capacidad. Arrancan desde 4.600 pesos, algo como para 2 o 3 chiquitos, si ese tiene 2 metros 40 por 1.50, es uno muy chiquito como para niñitos de 3 años, algo que no haya un riesgo, que tomen agua ni esas cositas. Y después ya le sigue algo más familiar que es en 4.500 litros, que ese sí ya está valiendo 9.000 pesos, si ese es de 3 metros de largo por 2 de ancho y tiene ya 80 de alto, ya es bastante cómodo para pegarte un buen chapuzón con los chicos. Más grande es el de 8.000 litros, que ese sí ya es para toda la familia, ese está valiendo 13.000 pesos, ese ya tiene 4 metros por 3 de ancho. Se está vendiendo mucho, así que ahora más que estamos a punto de iniciar el verano, así que con todo. ¿Cuál llevan la que más piden? La intermedia, la de 4.500 litros, esa es la más buscada, que esa ya no es ni tan grande ni tan chica, porque hay que tener también un lugar grande para ponerle 8.000 litros, sería lo ideal, pero tenés que tener un espacio más amplio.